Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Bienvenidos a News Connect, las mejores noticias de Maine Public Radio emitidas semanalmente en francés, español, portugués y somalí. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y mainepublic.org, así como en Community Access TV en todo el estado. Sintonicen todos los viernes para ver las últimas noticias, denle al botón de me gusta, déjenos un comentario y compartan el programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes 29 de julio. Soy su presentadora Paola Hernández y aquí están las principales noticias de la semana. Maine reportó 169 nuevos casos de COVID-19 el lunes, una disminución con respecto a la semana anterior. El estado no declaró ninguna muerte adicional a causa de la enfermedad el lunes. Hasta el martes, 119 pacientes fueron hospitalizados con COVID en el estado, incluyendo 16 en cuidados intensivos. La demócrata Maná Abdi se presenta como candidata a un cargo legislativo estatal en Lewiston y podría convertirse en la primera legisladora estatal somalí estadounidense en Maine. Abdi nació en un campo de refugiados en Kenia después de que su familia huyera de la guerra en Somalia y se trasladara a Estados Unidos cuando era una niña. Es una de las dos candidatas legislativas somalíes estadounidenses de este año, junto con la alcaldesa de South Portland, Deka Adalak. Abdi afirma que sus principales prioridades son aumentar la financiación de la educación pública y hacer que la vivienda sea más segura y asequible. Las pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo del lucro de Maine que están pasando por dificultades debido a la pandemia pronto tendrán acceso a un nuevo programa de préstamos destinado a ayudarles a recuperarse y crecer. El programa Thrive Maine, anunciado por la gobernadora Janet Mills, pondrá a disposición de las empresas 58 millones de dólares en préstamos a partir de septiembre. Para acceder a un préstamo, las empresas tendrán que demostrar que han sufrido pérdidas a causa del COVID, como la disminución de los ingresos. Los préstamos pueden ser condonados al cabo de cuatro años si la empresa cumple ciertos criterios. La ciudad de Portland solicita la opinión del público sobre cómo gastar 46 millones de dólares de fondos federales procedentes de la Ley del Plan de Rescate Americano. Para completar la encuesta, vaya a www.portlandmaine.gov.arpa. La encuesta está disponible en inglés, francés, español, portugués, somalí y árabe. South Portland también está intentando recopilar las opiniones de los residentes multilingües sobre el Plan Integral de la Ciudad, que se centra en cómo se adaptará la ciudad al cambio climático. Los miembros de la comunidad están invitados a una cena pública en la Sala Comunitaria de West End Apartments el lunes 8 de agosto de 5 a 7 de la tarde para rellenar las encuestas. Las encuestas estarán disponibles en inglés, portugués, francés y lingual. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora Paola Hernández. Si disfrutan del programa, no olviden darnos un me gusta, comentar y compartir. También pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias y al grupo de WhatsApp mediante los enlaces que aparecen a continuación. Como siempre, nos encantaría escuchar sus opiniones. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias por sintonizarnos y apoyar nuestro programa ayudándonos a difundirlo. Hasta la próxima. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a colaboradores individuales, empresas y fundaciones de todo Maine. Y por Koo y Patricia June, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX y Maine Housing. Maine Public News Connect es posible gracias a Koo y Patricia June. Comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, proporcionando soluciones bancarias innovadoras, mientras apoya activamente a las diversas comunidades de Maine. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com En Maine Housing, la vivienda es comodidad. La vivienda es la clave. Maine Housing está aquí para ayudar a que las viviendas sean más cálidas, más seguras y más asequibles para los habitantes de Maine. Visite mainhousing.org para ver una lista completa de servicios. La vivienda es la vivienda.